Música Para Raúl y Caídas, L.A. Park, Junior, bueno, llegaste de emergente aquí en un volarón de la colección Papa Pilo Sin embargo, una buena garrón con máscara sagrada, Junior Mira, la verdad yo vi que estaba programado Mr. Niebla Yo dije, a mí nadie me invitó, pero nadie me dijo que viniera Tenemos una rivalidad muy fuerte, Mr. Niebla y yo Nos enfrentamos en la López Mateos, él dijo que soy un novato Yo lo único que te digo, tienes razón, para ti soy un novato Pero imagínate, si soy un novato, de partir tu madre, fuera un consagrado, como te dejo, compadre Ahora, si quieres, retirarte rápido, ven y enfréntate a mí Porque ese es mi prometido Retirar a todas las leyendas, a todos los cascarones del Consejo Mundial Máscara sagrada Hoy te atreviste a tocarme y no pudiste Te mostré que el Junior, el Junior, es el hijo de L.A. Park Ahora me apuestas a tu campeonato Prepárate, porque ese se va a Monterrey conmigo ¿Quieres el campeonato, de hecho? Quiero el campeonato, quiero máscaras, quiero cabelleras, quiero todo Tengo un chorro de hambre, quiero destacar en este deporte Y qué mejor que la Real Familia L.A. Park, volador, superparca Y el hijo de L.A. Park, se estén consagrando a otros niveles Trae la sangre de un gran luchador idolatrado por millones de aficionados, no solamente en México, sino en el extranjero Sin embargo, tu carrera es joven, pero es fructífera ¿Podrías llegar a un duelo más adelante en máscaras, no sé si a nivel nacional, con otro consagrado? La verdad, ha sido a lo mejor difícil mi carrera por las rivalidades que ha tenido mi padre Pero gracias a Dios me he ido madurando en Riva del Rhin Mi peso es bajo, pero gracias a Dios tengo los pantalones Que mi padre no me lo dio de genética, pero mira, me lo dio de pantalones Así que con este peso le he ganado a diversas estrellas Santo, Demon, Wagner, Mil Máscaras, Canek Le he ganado muchas, gracias a Dios Y a la disciplina que me ha puesto mi padre Y que mejor que un consagrado me dé la oportunidad Sería para mí una meta, un orgullo Y pues, ¿qué te digo, no? Sería lo mejor que me puede pasar ¿Cómo sentiste, cómo viste a toda esta fanaticada de la arena colección Papa Milo aquí en Nuevo Laredo? La verdad, no es la primera vez Me costó mucho trabajo que la gente me gritara en la park Ya venía desde hace mucho tiempo Me ha costado mucho que la gente me acepte, que la gente me grite Pero gracias a Dios creo que ahí voy, poco a poco me va aceptando Y que mejor que la gente de Laredo Que aquí tuvo grandes triunfos mi padre Y quiero que también sea mi casa como lo es Monterrey Bueno, la humildad caracterizada en L.A. Park Jr. Hijo de una gran leyenda como es L.A. Park esta noche presente Adolorido, por cierto, por los golpes que le dio Máscara Sagrada Jr. aquí en la arena colección Papa Milo Él es L.A. Park Jr. en Rauz y Caídas Gracias, no me pierdan de vista, que Dios los bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!